¡Suscríbete al canal! Aquí está güey, les presento al buen Anastasio, el buen y único Anastasio, ya está generado, no se le puede cambiar nada, ok, simplemente ahí está, es Anastasio, santa belleza, como debe de ser, papi, el pelo, no, pero deja que lo vean de cerca, ok, resumen. O sea, se supone que aquí tienes que ir avanzando como que dimensiones, pero de acuerdo a tu supervivencia, como que tienes que ir crafteando cositas, armándote de equipo y de ahí avanza lo que sigue, así te vas güey. Tiene varias dificultades, no sé güey, tiene varias cosillas güey. Mi profe de pedagoguía se ve así, pobre el profe güey. Ya nada más falta que no pueda jugar güey, para quedar con cara de pinche payaso güey, pero bueno. Ahí está güey. Continue journey, espérate güey, ni siquiera había empezado. A lo mejor lo tengo que resetear todo. Chiracruz gas, 47 meses. Deja que mis palabras guíen tus pasos. A ver güey. Gameplay, juego de spin, mouse input, gameplay de X, padding bytes, privadas a la parian, streamer mode. Tiene... Tiene... ¿Tiene español? No mames. Español México, eh. No latino güey, México, gente, esto ya me conquistó güey. Desde que hice español México... Cambia la situación. A ver video, tienes que aplicar cambios. Tienes... Ah, espera, te aplicaron. Pantella de comillas sin ventanas, está bien. No hara agnofobia, no papi. Campo de visión, vamos a atreparle un poco. Aquí en 100. Caliberación de gama, ultra, 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 todo, ultra, ultra, huevo. Ahora hay que quemar la computadora como debe ser. Ay cabrón, con esto güey. Mira. Eh, pero ¿por qué entra aquí güey? Tendría que crear mi personaje nuevo, no sé por qué estoy aquí cabrón. Déjenme ver si se puede güey. Ya valió madre, gente. Sistema... A ver, déjenme ver si puedo crear uno, es de cero güey, puta madre. Perdimos el perfil griego o algo así. Ya lo jugó, no creé el personaje para adelantarme a eso, pero falta el... Pues el video prácticamente del que se trata güey. Ok. Vamos a... Vamos a tener que eliminar al Anastasio güey. No, perfil. No pasa nada güey, pero también para que vean la creación. Ah, pues ahí está, más o menos güey, espérate. Se me quedó el Anastasio, aguanta. Ahí está güey, espérame. Era... Era un señor... Creo que era este güey. Este sí tiene cara de Anastasio güey. El cachín. Podría ser como el cachín güey. Hoy acaba de llegar un fiche billetudo al canal. El fiche Anastasio güey. Edad, 40 y... Espérate, espérate, aguántame mi amor. Mira, sí, casi, casi 38 güey, ándale güey. La voz, todavía no hay voz güey. Linaje güey, con el linaje se maman. O sea, le puedes poner padres güey. Vas a ponerle... A huevo, padre... Padre chino. A huevo, cómo no papi, familia incluyente. Y luego, mira acá. Compadre. A huevo, bien. Para que vean, la inclusión viene del árbol familiar güey, ¿no? Del genealógico güey. Y luego acá mi compadre, el chainiz güey. Así como que a cabrón. No, espérate, este. Así como que a cabrón, aquí pasó algo, ¿no? Aquí hubo pedo, ¿no? Así como que esta... Ay, mi amor, es que llegó... Llegó alguien vendiendo cohetes. Y no tenía para pagarle. Dejó. Y me lo dejó güey. Son primos, familia de Monterrey. Herencia. ¿Cómo lo queremos güey? Más... Más para besar... Más para besar este... Panochita. Ok, o culos. Aquí besa Panocha, aquí besa culos, gente. Aquí chupa... Aquí chupa culos. Mira, puede ser este güey. No, si este o este güey. Chupa culos. Chupa culos así, güey. Como que los culos así, güey. Así como quita acá. Bueno, algo más podremos hacer, güey. Piel. Obviamente... El otro. Oh, que la chingada. Ahí está, güey. Oye, chico. ¿Qué va? Mira la batalla. Más acá, más cubanero, güey. No, color neutro, güey. Ni tan pálido, ni tan moreno. Ahí está, güey. Cicatrices en desarrollo, los tatuajes. El buen pelo, güey. Puedo hacer más otaku, güey. El buen Anastasio. No, pues ahí cambiaría Anastasia. Un normalón, X. Hágalo pelón. Espérate, falta el peinado, güey. Ah, güey. Ah, güey. El Anastasio, güey. Ay, güey. Ahí me acuerdo el otro, ahí. Cabrón, ¿dónde estaba el que yo agarré ahorita? El chingado estaba, güey, que yo agarré. Era este. Ahí está, güey. Está con madres, güey. ¿Cuál prefieren? ¿Ese o este, gente? ¿El de las trenzas o el del afro? A ver, uno trenzas, dos afro. Uno trenzas, dos afro, gente. Verde. Está bien peleada esta mamada, güey. Veo más inclinación por el afro, güey. Ok, cejas. No hay más. Bello facial. Ah, era acá bien pinche, bien piqui-blinder. Así pelo mamalón, ¿no? Bigotón, ok. Cabeza, frente. Vamos a deltarlo. Aquí ya se puede cambiar un poquito, güey. Enojado, güey. Porque Anastasio se enoja. Orejas. Las esconde el pelo. Mejillas. Están ahí. Nariz, güey. Posición. Un poco respingadona. Forma. Obviamente ustedes la quieren gruesa, ¿no? Ahí. Ahí está, güey. Quijada. Esto nada más así, güey. Ok. Ojos, unos ojos mamalones, papi. Denle algo al pobre Anastasio, güey. Ojos verdes, güey. Verdes como mi compadre. Que mi compadre verde nomás tiene el gusto porque fuera... Forma de ojos, tamaño. Ok. Rotación del ojo. Ah, cabrón. Va a sacar más penetrantes, ¿no? Ok, boca. Güey, más labión, papi. Que te agarre y diga... No mames con este, güey. ¡Ah, la madre de los dientes! Anastasio tendría un diente negro. No, de oro, ¿no? Y, obviamente, Anastasio, por estar chupando culos... Sus dientes estarían amarillos, güey. Me parece. Anastasio no se maquilla. Dificultad. X, terminar. Ahora sí, güey. Anastasio... ¿Cuál sería su apellido, gente? ¿El apellido de Anastasio? ¿Algún apellido que les parezca? Que no sea Lindolfo, por favor. Anastasio Lamido, güey. Anastasio Lamido. Señor Lamido. Anastasio Lamido, güey. Ahora sí, güey. Ándale, ahora sí, güey. ¡Shh! Born of curiosity, we opened the first gateway to our endless Feywilds. The Fey have long since aided men in harnessing that which we live and breathe. Magic. Tolerance was known until your grasp extended reach. Greed, in the face of power, saw your world caught in ruin. And out flowed the pale, swallowing all in its path. Some fled its ever-spreading tongue, seeking refuge in Nightingale. Only to be severed from assistance as the pathway between rounds collapsed. But, ah, perhaps not all is lost. But, ah, perhaps not all is lost. For Nightingale still stands, pushing forward towards progress and enlightenment. Humanity's final beacon. Your path never is winding and full of terrors in the St. Realm Walker. Wilt thou succumb to Feylands beyond by wit? Or wilt thou endure find the way home? Hey, Pirata, my niño. ¿Por qué tienes una pata más corta que la otra? ¿Por qué tienes un huevo más corto que el otro? ¿Por qué así es, mi amor? Así es su raza. ¿Qué chingados soy yo? Que muy bien, mi querido Anastasio. En nuestro momento, güey. Vamos. Mira cómo se ve, mi amor, eh. Ojo con el juego, güey. ¿Qué nos supone que eres Español México? Sí, mi amor. ¿No estás leyendo de Español México? Pues no sé para dónde tengo que deambular, mi amor. ¿Para dónde deambularías? O sea, obviamente no va a estar de traducción latina ni nada, güey. ¿Cuánto cuesta el juego, güey? Ahí voy, mi amor. Ahí, güey. No me presiones. Está repleto de sombras siendo así como las últimas ascoas tú te rehúsas a extinguirte. Es correcto, mi amor. Así somos nosotros. No, pero te envíe a un reino más seguro para reclamar a la muerte a diferencia de muchos de los tuyos. 300 Pequecois. No, no, no. 300 Pequecois si querías doblaje en español. No, no, no. Hasta de más que te hubieran puesto idioma español, güey. Toma estas cartas manchadas de sangre y juega con ellas y diga que establezca un vínculo amable entre los féricos y los seres humanos. Dame tus manos para que podamos ser amigos y a rezar si iré las enmiendas con Besid y Kunel o ver. Ahora vea, no está maldiciendo, gente. Veas el portal y el aparato para que tú, descendiente de la Tierra, puedas huir de esta pesadilla. Viaja al sendero al bosque rápidamente y te espera un regalo mucho mayor a través de la brecha. Las colaboraciones con los féricos ofrecen muchas maravillas que aún no ves. ¿Qué, mi amor? Es como como el gato de de Alicia en el país de la madre. Y aquí no hay nada, güey, atrás. Ya saben que siempre ando explorando como pendejo en lugares donde no debería explorar, güey. Creo que aquí definitivamente sí no hay nada. Tenemos esta mina, cosa que está padre, güey. O a lo mejor y no, güey. Configuré la sensibilidad del chat. ¿A poco son este? Máquina de la carta, madre santa. Carta de biomas, cartas mayores. ¿Ok? A ver, dice carta de los reinos, carta del bosque. Usa esta carta para buscar un reino repleto de bosques. El primer reino descubierto fue un bosque exuberante, lo que llevó a los caballeros de la Cruz Roja a creer erróneamente que el plano férico era equivalente a los hábitats de la tierra. ¿Cuán equivocados estaban? ¿Y esta madre? Carta, senderos. Esta carta para buscar un reino pequeño y transitorio. Existen pequeñas tierras que sirven de camino entre los reinos más grandes como un pasaje secreto entre dos claros. Oscar de la Cruz Roja prendían en los esféricos que se llamaban senderos. ¿Ok? O sea, tengo que ir juntando tengo que ir juntando esas cartas y es lo que te va a hacer avanzar. ¿Cómo que toca 160 pesos hasta que vaya bien? ¿Por qué? ¿No va bien el juego? ¿Pero por qué no iría bien? ¿Se le veía? ¿Habla de su internet? Oh, mira, está la Jersey en nosotros FC en Streamer. Mirad lo que bonita, güey. Está mejor la nuestra. Va a haber que sacar la del Chanaman Bear Reloaded, güey. Continuar viaje. A la mierda. Hola, mi amor. Consciérate en tus pocos afortunados que han logrado huir de la nociva proliberación de la libidez. Nightingale sigue en pie pero la tierra pende de un hilo y estas tierras salvajes están lejos de ser hospitalarias. Al encontrarte en aislamiento y con tanto infortunio nos surge la pregunta basa sobre Avia. ¿El Twitter de nosotros es oficial o es de broma como el de Chana? ¿El de Chana Mambé es oficial, güey? No, el capo es el Twitter oficial. Maldita sea. El regalo que prometí debería ayudar a tu causa. Una guía hermética y un reloj de bolsillo robados del cadáver de un trotarreinos. Manténlo cerca como tus compañeros cercanos. Con la red humana desguerrada, confíame en la tarea de encontrar el camino a seguir a través de estos senderos de reinos. En el interés escucho tu estómago rugiendo. Toma un respiro de miseria y releítate con un festín digno de un ser humano. Presérvate, yo regresaré de inmediato. ¿Qué oculta la máscara? Soy Puck Robin para algunos. El alegre viajero de la noche de Oberon. El último férico furtivo que fue honrar a tu especie. O sea, es un chupapollas de los humanos, güey. Adiós, señor chupapollas. Adquiere vallas crudas. ¡Eh! Esto me suena, güey. Objetos de la mano secundaria. Saludos objetos de la mano secundaria. Puedes tomar objetos pequeños como comida y antorchas con tu mano secundaria. Presiona F para usar el objeto equipado en tu mano secundaria. ¿Ok? ¿Quiere que le coma, mi amor? Comerse así. El hambre si tu nivel de hambre baja demasiado, comenzará a perder salud máximo. Si tu nivel de hambre se agota por completo, morirás. Adquiere rocas, palos y vallas crudas. Ok. Estos son los palitos, mi amor. Vamos a recolectar más, güey. Siempre es bueno. Valla cruda. Otra vallita cruda, mi amor. Otra vallita cruda. Y necesitamos más palos y rocas, güey. ¿Dónde podría una roca? Aquí hay una roca, pero obviamente no se puede. ¡Ay! Me atropellan los venados. Un palo siempre viene bien. No, imagínate, ahora ocho, güey. Ocho palitos, papi. Aquí hay más palitos. Más vallitas. Estos güey están corriendo con mucha chacón. Dejen que agarre algo, hijos de su puta madre, para que vean. Mira, me parece todo de ser tela, ¿no? O no sé. ¿Qué me da? ¿Dónde está lo que me da? Fibra. Esto te da fibra, güey. O sea, sí viene siendo como un arc, pero RPG, güey. Ok, piedra. Esto ya falta un poco más, güey. Se ve perrón, eh. Tiene buena pinta, güey, esto. Muy bien, aquí hay más roquitas. Ahora sí, construí una fogata. Uy, aquí a la orilla del mar, mi amor. Ve para el menú de construcción, crece barso de reparación, una fogata. Colocar. Ahora sí, y luego... ¿Lo qué? E para otro agregar recursos. Ahí está, güey. ¿Cómo cocinar? Estructuras con los fogatas se pueden usar para cocinar, refinar o crear objetos. Las nubes de trabajo y otras estaciones de Nightingale tienen múltiples puntos de interacción, interactúa con el área de la fogata para gestionar el combustible y las llamas. Después de extender la fogata, interactúa con la olla de la fogata para comenzar a cocinar. Selecciona tu receta de ingredientes y lo presiona crear para cocinar. Supongo que... Vea, pero todo, güey. Pero ¿por qué todo? No quiero todo, güey. ¿No hay alguna manera de no poner todo, güey? Bueno, encender. Y luego, crear objeto. Vallas asadas. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Recolectar objetos, ¿eh? ¡Ojo! Come plantas asadas. ¡Ay! Eh... ¿Cómo era con la fe? Extinguir, papi, porque estamos en un este... A ver, inspeccionar. Firmeza. Y ya no puedes acceder otra vez a su... Ah, no, una vez que le pones ya te la pelaste. Ok, vamos a regresar con Don Verga. Alberto y Grasfos, te decís conméditos. Tony es más grasfos, te decís conméditos. Gracias. Pero no está simétrico. Pero no importa, mi amor, aquí. ¿Dónde está el pinche? Ay, aquí estás, mi amor. ¿Qué pasa, mi Puck? Evitaste ponerte en vergüenza al no morir de hambre a juzgar por el olor tu comida. No fue un banquete de la corte estival, pero al menos te preservaste. Debemos seguir adelante mientras el sendero está alineado con otro, uno que debería acercarnos a las necesidades que ambas requerimos. El portal se encuentra cerca, pero no te retrases porque las arenas marchitas esperan. Pues eso ya es un portal, ¿no? Supongo. No sé si tengo que recolectar cosas para viajar entre reinos, güey. ¡Venga, mi Anastasio! Ubique el portal de este reino y aventúrate en el reino del sendero del desierto, güey. Yo lo sé, güey. Resolución de FPS que te dé jueves para ver si 1080 lo puede. Ahorita está todo en ultra, güey. O sea, FPS no siento ninguna pérdida. No sé si se puedan mostrar, güey. Espérame. Movimiento, habilitar cámara. O sea, estoy a 2K. Estoy a todo lo que da. Mira, de hecho, pantalla sin bordes. Ah, cada uno tiene pantalla completa. Qué loco. Estoy a todo lo que da, güey. A ver, interfaz. Tampoco, güey. O sea, no siento ninguna la guiadez. Yo siento que está lo que da mi monitor que son 144 cuadros. No hay más. He ubicado el portal, mi amor. Ah, mira, carta del desierto. Dice, usa esta carta para buscar un reino del desierto árido. Los siarcanistas de antaño frecuentaban los desiertos disfrutando de la luz del sol que jugaba a través de las arenas para la ilusión de horizontes interminables. Carta sendero. Usa esta carta para buscar un reino del desierto árido. Ábrete, mi amor. Y no está usando muchos recursos el juego. Pero no sé cuáles sean los requisitos mínimos tampoco. Se ve que sí está un poco pesado, ¿eh? Y aparte está en Early Access. Entonces ya saben que los Early Access, güey, la falladera. Y te lo dicen al inicio, el pinche juego falla un chingo. Así tal cual. Te lo ponen. Calor. Ay, mi amor. En la sombrita, ¿no? Ah, qué mamada, güey. Mira. ¿Y lo te pones acá? ¡Oh! El verano corre por mi ser como la sangre corre dentro de ti. Sin embargo, he visto que los hombres hacen al sudor fluir como ríos en nuestros desiertos. Este calor acaba con los espíritus y la vida por igual. Este es goti. No obstante, soportar los elementos es parte de la locura de los trotarreinos. Pleasure que se busca al vencer a la hostilidad. Y ya sea de tu agrado o no, sin refugio ni los medios para defenderlo no harán mucho. lo mejor lo mejor es poner a prueba tu destreza para anidar y evitar agotarte mientras yo explore en busca del siguiente sendero. Va, mi amor. Construí una tienda de palos. O sea, quiere que venda palos. ¡Ah, no mames, güey! Este... La verga, pero ¿y aquí qué pedo? Ok, ahí hay gente... Hay gente locochona, güey. Vamos aquí a la sombrita, mi amor, güey. Está duro. Ok, construí una tienda de palos. ¿Y cuántos putos palos requiero, güey? 12 palos es de fibra vegetal colocar, güey. Qué bueno. A ver, mi amor, la tienda. ¿Qué me falta? ¿Resta, güey? ¡Ay, perro! ¡Ve nomás! Mira nomás, construí un saco de dormir protegido. Madre mía. Ok, pinche... pinche mansión para el saquito este. Dice, relación entre descanso y energía. Si tu descanso baja demasiado, comenzarás a perder energía máxima y morirás. Las mejoras de descanso aumentan cuando prometan el nivel de comodidad de tu cama. Los servicios como la luz, el calor y los muebles aumentan el nivel de comodidad. Los niveles de comodidad más altos añaden diferentes niveles de bonificaciones a tus tasas de regeneración de salud y energía. O sea, como en el rostro, güey. Descansar requiere un nivel mínimo de comodidad. Construir el saco de dormir bajo un refugio cumple con los requisitos necesarios. Descansito, papi. Eso. Crea un hacha, un pico, un cuchillo, una hoja, una torcha. La receta requiere una estación como una fogata. Ok. Pero aquí te dicen... Aquí está, cabrón. A ver, un hacha. O sea, necesitamos palos, rocas, fibra. Palos, rocas, fibra. Palos, rocas, fibra para todo. Ok. Y en la madre, güey, pero... Palos, rocas, fibra. Ok. Las fibras también. O sea, supongo entonces que el primer ítem que me debo de hacer probablemente es el hacha, ¿no? O el pico. ¿Por qué hay roca, güey? Aquí, güey. Creo que es lo más... O el cuchillo, güey. Porque me andan acá... Mira, hacha, pico, cuchillos. Vamos a seguir las bases normales del... del desto, ¿no? Ok. Tenemos un hacha, mi amor. Mira. ¡Hola, chaval! Recoger un montón de madera. Vamos a hacer que es fibra. ¡Ah, no mames! ¡Mira! ¿Y a poco va a caer hacia allá, güey? Encima de mi refugio. Así que tengo calor, mi amor. Espérame que necesita descansar, güey. ¡Ah, la mierda! ¿Qué es eso, cabrón? No tienes suficiente energía. O sea, tienes que ser bien cuidadoso, güey. Es como el raque, pero versión HD. échame esta. A la verdad, si hace calor por lo que veo, güey. Ok. Madre, pues deja, voy del otro lado a conseguir esa madre. No falta el vecino raro o el que te demande, ¿no? Por haber chingado el arbolito. Véngase. Ok. Ahora sí podemos crear lo que sigue, el pico, güey. Ah, creación. El pico, güey. Crear. Y luego del pico nos falta fibra vegetal, güey. Para crear lo demás. A ver. Espérate, ¿y esta madre sí se puede picar? ¿Cómo sé si me están dando algo? ¿Tienes hambre? ¿Deberías comer? ¿Tú crees, papi? Pero. Un montón de madera, palos. No tengo comida, mi amor. Creo que ya valió, ya valió diga este pedo, ¿no? Porque no hay que comer, güey. Esos son palos, güey. No es fibra. O sea, voy a, voy a tener que matar a, voy a tener que matar a ese güey. Eh, hacha, cuchillo, güey. Cuchillo de su madre. Es que ese güey no se ve muy seguro, la verdad, eh. Que hay una pinche lámpara. Orija de la verga. Ay, cabrón, esas madres explotan. Ok. Bueno. Ese es nivel 10. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy, mi amor. Ya me voy. Tienes heridas, necesitas que te revivan. No mames. ¿Y ese verga qué? ¿Esta era tu mamada, güey? Bueno, ya tengo menos hambre, mi amor. Ok, necesitamos fibra vegetal, güey. O también te quitan todo. Ah, mira, pierde este inventario, güey. Tienes que irlo a recuperar. Esta es el fibra vegetal, güey. Nah, pues es que esto no estaba, mi rey. Y ahora sí está, güey. No, se pasa, pinche juego. Se pasa. Quiero una pinche verguiza. A ver y... Ok. Tomar todos los objetos. Ahí está, güey. Perfecto. Entonces ahora necesitamos el cuchillo. Falta fibra vegetal, me llora. Y no puedes hacer como que una... No, es que entra todo. Uy, esa piedra es minecraftiana. Abrí el menú. Mira. Mira. Como que el calor es el que te va... El que te va chingando, ¿no? La borrega. Así poco a poco, güey. Parece un mundo pacífico. Una disculpa, caballeros. Me acabo de dar cuenta que ustedes son unas personas decentes. Así que me disculpo por mi comportamiento tan bajo, tan ruin. en donde llegué rompiéndole su pinche madre. Tenía miedo. Pero ya no le tengo más miedo al mundo, güey. Eso es a recolectar todo. Mira, papi, cómo recolecto. Mira, mi amor, eh. Mira, el agüita. Mira nomás cómo cambian las cosas cuando uno es pacífico. Me mató una tetera como debe de ser, papi. ¿No viste la pinche la... la... la bella y la bestia? No, pues, tenían hasta candelabros que partían madre. ¿Qué? Crear, la hoz, crear. ¿Y qué más? ¿La antorcha, supongo, también? Crear. Puedes encontrar y cosechar recursos básicos en los reinos. Puedes usar estos recursos para crear objetos para refinarlos. Es mejor de recursos con las estaciones de refinación. Al usar herramientas, puedes cosechar mejor recursos con cualidades especiales de los reinos. Crear herramientas de niveles más altos a partir de nodos de recursos de nivel más alto. Cada herramienta también tiene un cierto tipo de daño. Las criaturas tienen diferentes debilidades y resistencias a los tipos de daño. ¿Sí, mi amor? Se me olvida que las grandes ciudadelas de la Tierra fueron un resultado de décadas de trabajo duro. Aún así, esperaba más que esta humilde estructura de palitos y el garrote descuidado que tienes en la mano. Necesitarás mejores habilidades para trabajar la madera cuando lleguemos a nuestro destino. Es el escenario perfecto para, bueno, no arruinemos la sorpresa. Bueno, partamos y no le vamos más de tus desagradables construcciones. Un sendero final de fango y ciénaga y luego este camino de comienzo se bifurcará de forma ilimitada hacia cualquier final que busques. ¿A poco sí, mi amor? ¿A poco sí, Tinguilín? ¿Eh? Gracias, estimado SAC por los 95 medecitos. No, Payton, esa pregunta, ¿cómo? ¿Cómo esa pregunta, güey? Tenemos un pantano, güey. Ni se puede jugar esa mamada, no puedes entrar. ¿Cómo va a jugar algo que no puedes entrar? Mira, para darte así en el pinche, ya no, en el pito, así. No se puede, mi amor. Yo lo quiero jugar, pero la vida no quiere. Ayer quería, güey, no se podía entrar. Me decía, no, tienes que esperarte una hora y así. Entonces, ¿cómo le hago? Continuar viaje. ¿Y ahora sí o qué? O este pedo ya está muy místico, güey. Si no fuera por el decreto de Asteroth, esta travesía habría sido tan fácil como una tarta de Durazno. Los esféricos tenemos prohibido asociarnos con los de tu especie, y aunque mi concordia es tuya, nos beneficia más movernos con precaución, pero basta de parlotear, parle. Los ligados protegen los cercos esféricos que se alinean con los reinos temporales. Como ya conocen tu desesperación, los enemigos emergerán cuando intentes abandonar este sendero final. Si bien sé que el impulso de los humanos es huir sin valor para pelear, seguro que fallecerás. Prepárate, trotarreinos. Una vez que dejemos atrás esta ciénaga, voy a legarte un buen bocado de conocimiento. Adelante ya sean reliquias del futuro de la humanidad. Mucho pille texto, ¿no, mi amor? Adquiere huesos de depredador 3, adquiere pellejo, piel de depredador, nivel 1 a huevo, tenemos que conseguir un pinche depredador para picarlo al hijo de la verga. Claro que sí, mi amor. ¿Dónde hay un pinche depredador? ¡Zap! Uy, ahí escucha algo, güey. A la mierda, güey. Espérame, ¿esto qué es, güey? No sé, ese güey se ve muy mamado, ¿no? Espérate, mi amor, que ya no tengo energía, güey. Ándale, perro, por atrás, güey, eh. ¡Ja, ja, ja! Madrefa, bueno, eso no está tan sangriento el pedo, ¿no? Ok. Ya recogimos uno, güey. Contan las demás ratitas que estaba matando ese güey. Mira, ahí hay otro. No sé, sí está muy ARC este pedo, pero tiene mucha más historia y es más RPG, güey. ARC realmente es, este, es diferente. Porque tiene PVP, este no tiene PVP, güey. ¡Van a perro! ¡Te cayó la pinche ley! Una disculpa, mi amor. No tiene suficiente energía, ¿no? Pero la tendré, bebé. Ni siquiera guardar la pinche hacha, güey. No quiero tener nada en la mano. ¿Esto qué es? Fibra vegetal. No, y no podré cocinar la comidita. Cabrón. Mira, aparentemente la debilidad de este monstruo son los cuchillos clavados en la espalda, güey. Que ven que cada monito tenía su debilidad. Pues aparentemente el de este son los cuchillos en la espalda, güey. Ok. Adquiere pellejo, piel de depredador. ¡Ah, chinga! ¡Ah, no recogí el otro pellejo, güey! El otro pellejo, mi amor. Creo que estaba por acá. Ahí está. Donde brilla. Donde te brilla está el pellejo. Me quedan dos de vida nada más. O sea, que no le sabes, güey. Crea una capa improvisada. A la mierda. Una capa improvisada, güey. Ok. Crear. Y luego... ¿Dónde puedo...? Aquí está, güey. Ok. Muy bien. ¡Oh, carne asada, papi! ¡Bienvenido al norte, mi amor, eh! ¡Chingue su madre! Sabia. Mira, gilín, sabia. Mira, fibra. Y huesos, güey. ¿Cuántos puedo crear? Tres, let's go, güey. Ah, no está chido este pedo, eh. Salud, ¿no? Si más de más de sus contenidos necesito tráganle una falda porque no aguanto cinco puñaladas. Muy bien. El máximo, crear, güey. Plantas mixtas. Ah, cabrón. En qué pinche momento. A ver acá. ¡Oh, papi, eh! Huitlacoche con maicito. Digo, con trigo. Ah, espera, te falta la carne asada, güey. Alan Dark, provecho, mi amor. Aquí hay varios, ¿eh? Hay varios que les gusta ese pedo. Tú datela, güey. Ok. ¿Y las plantas mixtas? ¿Para qué me sirven las plantas mixtas? Mira, mira cómo me empecé a curar, eh. Y ahora la capa... La capa se pone eso. La capa improvisa. Ah, güey, el pinche Anastasio, ¿eh? Está malito de carne, papi. Mira, sí se ve rico, ¿eh? Sí se ve carne, güey. Y se adquiere Healing Salve y carne. Ve, ya me adelanté, güey. Ni sabía que eso me lo estaban pidiendo. No mames, el pinche rey del gaming lo hace de nuevo, gente. Viendo a futuro, a... A futuro allá, güey. Sí, el desafío de Eric. No, Botis, tú estabas tripeando. ¿Cómo, verga? Lo voy a ver. Pero ya vi el pinche Timeline. El Death va a ser más en un año que el Pechen 6. Probablemente el Death hasta arregle el Tren Maya. A una vez le dieron el dinero de la pensión de sus padres fallecidos después de dos años y ahora le llegan al WhatsApp puros números nuevos diciéndole mamadas raras. Yo le dije que los bloqueen y les hable. Que mejor te dé a ti el dinero, ¿no? Oye, espérame, 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 espérame. Y aquí, por ejemplo, si quiero cancelar, güey, porque pedí un chingo de mamadas. Ahí está, güey. Ok, ya está, güey. Espérame, le ando cagando, güey. ¿Qué nos falta aquí, güey? Nos faltan huesos, güey. ¿Por qué no tengo más huesos, güey? Dejé huesos... Dejé huesos de alguna pinche ardilla de esas, güey. Es como el pallboard. No sé si puedas montar, güey, eso. Definitivamente, porque bolas no... ¡Eh! ¡Es un huevudo perro! Espérame, mi amor, se te cae. Espérame, mi amor, se te cae todo. No me gusta que las cosas salgan acá abajo. Deberían de salir arriba. Está mi huesito. O sea, siento que debería salir a la izquierda. Ahora sí, mi amor. Sería mejor. No, apagarle, güey. Estamos acá. Adquiere polvo de esencia. Extrae el polvo de esencia vital de los objetos de tu inventario. ¿Qué verga? Ah, no mames. A la chaval, a ver. Extraer. Al extraer se obtiene... A ver. ¿Y esa madre? Usa polvo de esencia para restaurar cualquier herramienta o ropa desgastada de tu inventario. ¿Hay alguna manera de repararlo desde acá? No. Ah, tienes... Ah, loco, mira. Ah, perruski. Como el único e inigualable Brian. Regresa con Puck. No, pues ese güey viene a mí porque voy a regresar yo. Está muy locochón esto, güey. Ha robado vida para preservar la tuya, una necesidad, a menos que se convierta en un vicio que los humanos beben como vino de diente de león. Ahora te he guiado por los alrededores a través de pantanos, de arbustos, de matorrales, de zarzas y a partir de este momento te espero un reino temporal de suspensión y también Nightingale. Primero debes obligar a tu esencia interior a elegir el paisaje que te atraiga. Ah, ah. Las palabras no son necesarias, solo los pensamientos. ¿Cuál elegimos, gente? ¿Cuál elegimos? Uno por bosque, dos por desierto, tres por pantano. Venga, gente. Vamos a elegir. Cambia el título, papu. Ah, chinga, ¿por qué, güey? Dice, probando jueguito nuevo. ¿Qué quieres que ponga, mi amor? Voy a cambiar el título porque alguien me dijo que cambiara el título porque no es juego nuevo, pero sí es juego nuevo. No me cabe todo eso. El pantano, el tres. Nah, se están mamando, güey. El desierto no voy a cocinar. El uno es pa' puños. El desierto pa' los cactus. Pa' aquí no lo necesito. Vámonos al pantano, papi. La siena, güey. Para tus cartas, los ligados atacarán una vez que el arco despierte. Roca tus pequeños cráneos deplorables. No muestres piedad. ¡Sá, perro! No te preocupes, mi amor. Y aquí, por ejemplo, puedes... No puedes destruir a esta madre en algún punto, güey. O si le agarramos a putazos, tal vez. Ah, huevo, así, güey. ¿Y te da recursos y la destruyes? Algunos pocos. ¡Eh, me estás viendo, perro, eh! Te estoy viendo invisible. Ok. Aventuras en un reino en suspensión. La pregunta es, güey... Ahí ya. Hay que seguir el sendero, güey. O sea... Ah, ok. Piensa que gastas lo mismo si corres y saltas. Cosa que en el Power World no lo hacías, güey. ¿Qué hay, güey? ¿Oli? En el Power World si saltabas, gastabas menos chingaderas. ¿Qué es esto? El vuelo entre nosotros. La alivía se alcanzó los escalones del edificio donde nos conocimos. Con miradas timidas y palabras susurradas. Me voy a decir que estoy esperando todo este tiempo, pero voy a tomar una decisión. De un lado está la alivía. ¡Pala, verga! Diciendo mamadas. ¡Ah, su puta madre, güey! O sea, también tiene tecnología esta madre tomar todos los objetos, güey. Te mueres de hambre. ¡Qué la chingada, güey! ¡Vallitas, papi! Para que no se pierda la costumbre. ¿Habrá carreras? No sé, mi amor. No sé todavía. ¡Vierga! ¿Cómo me bajo de aquí, cabrón? ¡A la perra madre! ¡Gente! ¡Ya mamó! ¡Ya mamó este pedo!